¡Ello guis, todavía we are going to see et octenmos to see bad words in Spanish! ¡Don't forget to like and subscribe! Número 1. Joder. Número 2. Mierda. Número 3. La hostia. Número 4. Pollas en vinagre. Número 5. Que te den. Número 6. Hijo de puta. Número 7. Pinche. Número 8. Puta madre. Número 9. Que te jodan. Número 10. Tonto del culo. Thanks for watching.